¡Suscríbete! 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 En un cayero, canalizando casi las hijas Si os sorprende la sangre, y cuál sabes Como me acerrnado las fechas Como que eres de luchesita, chavalita, leñeco, abierto, asombrado y sabierto. Deja que eres nacido y los viejos, que te pierdas en las cadenas del amor. Deja que eres nacido y los viejos, que te pierdas en las cadenas del amor. Deja que eres nacido y los viejos, que te pierdas en las cadenas del amor.